Iguaguanco Óigame bien caballero Que problema tengo yo Me metieron tras la reca Por un pollo que faltó Rico y sabroso un bailaba Lo dice usted Lo digo yo Como baila mi pollito el Iguaguanco Lo dice usted Lo digo yo Como baila mi pollito el Iguaguanco Se formó tremendo lío En el centro del salón Y debajo de una mesa Estaba mi pollo y yo Rico y suave jaleíto Mi Iguaguanco Sonó Mi Iguaguanco Sonó Oye como sonó mi Iguaguanco Mi Iguaguanco Sonó Iguaguanco, Iguaguanco Con los millares Iguaguanco Sonó Que lo baila, lo baila, lo baila Pero gozo yo Iguaguanco Sonó Oye rico, rico, rico Baila, lo baila, lo baila Mi Iguaguanco Iguaguanco Sonó Iguaguanco, Iguaguanco Iguaguanco Lo tengo yo Iguaguanco Sonó Iguaguanco Con los millares Iguaguanco Sonó Iguaguanco Sonó Mi Iguaguanco Lo baila usted Y lo canto yo